Aquí estamos con bella la plebella, ¿qué tal bella? Bien, súper bien, hiper bien, Raquetevia. ¿Y los jugos? Los jugos están súper bien, Marita, están ahí. ¿Sí se venden? ¿Sí se venden? Sí, antes decirles que ya no los voy a poder vender en los semáforos. En el semáforo no encontraba porque ya tuve el inconveniente, pero voy a estarlos dejando en varios restaurantes, o sea, hasta ahorita tengo dos, pero poco a poco que voy a ir preguntando, averiguar y... ¿Pero tú vas a dejar todos los días ahí? Osta mi producto, sí, ellos me piden, pero es que como tienen idea que yo era pasando un día, entonces me lo piden pasando un día, o sea, si lo necesito. No, pues, hay que decir, ¿y cómo te pueden ubicar la gente que quiera compartir el jugo? Eh, mi número, pues. ¿Cuál es tu número? 0-9-90-35-89-53, ese es mi WhatsApp, que yo les puedo... ¿Lo que quieran los jugos? Ajá. Es que les recomiendo que los jugos salieron a estos dos restaurantes porque me vieron en mi página, vieron cómo lo estaba haciendo, cómo los vendría, y entonces su hijo que me dicen, eh, quisiera tener tu producto acá, no sé cómo me lo dejarías, también tengo que ver los precios. Ah, pero el momento... ¿Pero ya lo he dejado? ¿Ya he dejado? Claro, no, todo al momento... ¿Ah, cómo lo he dejado? Se los dejé a 60. ¿Pero sí te han pagado de una? Ah, está bien, pues, ¿sí gana? Claro. Si gana, está bien, ya se va a 60. ¿Puede ser que...? Se gana algo, pero algo es algo. Que trabaje... Aquí está, vea, aquí vea cómo viene la modelo, vea. Madelada. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí quiere. Ajá. Oye, yo sí quiero azúcar de Splendor. ¿Qué le traigo? Seguro. ¿Tú me traes tres? ¿Tres? Sí. Chao. Aquí comemos, aquí... Aquí lo hacemos como los gringos, cada cual paga sus cosas. ¿Usted es 20-20 o no es 20-20? ¿Para qué es esa, güey? ¿Pero tú eres 20-20 o no? ¿Qué es eso? 20-20 son las mujeres que son empoderadas, que pagan sus cosas. Sí, claro, por supuesto. ¿Ah? Sí, madre. ¿Usted sí paga? Y si nosotros damos chiles, usted también, mete la mano... Es 40-40, ya no es 20-20. ¿Qué dice? 40-40. Aquí estamos con el... 40-40, 20 sobre 20. Alan, el trovador, el cantante. ¿Sabe que mi padre, Alan, el trovador, ahorita está el cantante de moda con el... con las canciones con el coronavirus? Ah. ¿Él es el que la cantó? ¿Sí? ¿Sí la has escuchado? Sí. Sí la vi. Con todo lo que te está pasando, ¿no? Gracias a Dios. ¿Qué le parece a ustedes? Ella también ha sido bendecida. Está muy bien, claro. Usted es una mujer bendecida. Por supuesto. Porque imagínate que te quedaste sin trabajo, que un día nos conocimos. ¿Cómo fue que nos conocimos? ¿Cómo fue que nos conocimos? Yo estaba trabajando en la empresa, pues, de allá en el área de Puerto Viejo. ¿Y? Ya, pues, yo estaba hablando en un micrófono y usted me va a entrevistar. Así fue como nos conocimos, ¿no? Así fue como nos conocimos, mi marido. Ya, tú no me conocías. Ah, yo no. No soy yo, es Dios. No tapa esa cola que se puede caer. No, no soy yo, es Dios. Yo soy solamente un canal de bendición. Para muchos. No, soy un canal de bendición. Y a mí me sigue contando.